Brilla en la obscuridad ¿Qué artistas? En el video de hoy les tengo 4 maneras super rapiditas de hacer el efecto humo neón Y al final les tengo una super super mega sorpresa Porque les voy a ayudar a hacerlo pero neón y que brille en la obscuridad Ah, ¿verdad? Esa no se la esperaban Por lo pronto comenzamos con el tip número 1 Ok, vas a colocar gel semi permanente negro, lo vas a meter a la lámpara Y cuando sale, vas a colocar una capa de gel determinado Yo apliqué all in one No vamos a meter a la lámpara, lo que vamos a hacer es que encima del all in one Vamos a colocar un poco de painting gel en color blanco Esta combinación hará que el gel se abra y de este efecto de humo Ya sabes que también te tienes que ayudar un poco con tu pincel Y también puedes utilizar un poquito de alcohol isopropílico o pinkweed Ahora sí, ya que hayas salido de la lámpara Vamos a dar este efecto neón de una manera super fácil y económica Y es con marcatextos de muchos colores Yo aquí elegí el rosa, el morado, azul, verde De todos los colores que te encuentres en la papelería Bueno, los puedes utilizar para hacer este efecto Vamos a esperar a que se quen por completo Y después damos terminado con gel all in one Como pudieron notar es muy rápida la aplicación Es demasiado vistosa A todo el mundo le está encantando Así que esta es la opción número uno ¡Listo! Ahora les voy a presentar la segunda opción Igual colocamos gel semi permanente negro Metemos a la lámpara Sale y limpiamos con un poquito de pinkweed lo peajocito Vamos a utilizar tinta china Esta ya la había utilizado yo en otro video Y les decía que es super fácil de conseguir La pueden conseguir en papelerías Ahora vamos a tomar un poquito de agua Un pincel liner Y vamos a colocar pequeñas gotas De esta tinta china blanca Vamos a esperar a que seque perfectamente Incluso una vez que seque la primer capa Puedes colocar una segunda Y esto va a dar un efecto de humo padrísimo Super, super real Ya que haya secado nuevamente Vamos con nuestros marcatextos Y vamos a rellenar todo el espacio blanco Como se pueden dar cuenta El color neón se intensifica muchísimo Gracias a la base blanca Y nuevamente esperamos a que seque Damos terminado con gel all in one Metemos a la lámpara Y listo Esta también es otra opción De realizar este efecto de moda Es super rapidito Y aparte es muy fácil ¡Listo! La opción que sigue Porque esto es rapidito, rapidito Vean, vamos a colocar las dos capas de gel negro Lo metemos a la lámpara Entre capa y capa, obviamente Y cuando sale damos terminado con gel all in one Esto es un poquito diferente a la uña pasada Ahora, el efecto humo lo vamos a hacer de la siguiente manera Colocamos painting gel blanco Y le mezclamos ahí, directamente en la base El gel determinado También le da una consistencia como más acuosa Como más ligera Y eso ayuda muchísimo a hacer el efecto de humo Ya que tengas listo tu efecto Y que digas ¡Oh, sí, parece que se ve muy real! Ok, lo vamos a meter a la lámpara Puedes meterlo a la lámpara Unos 10 segundos Volver a colocar gel Eso es a tu elección Ahora, ya saben que a mí me encanta experimentar Y bueno, lo intenté Con los polvos acrílicos neón Pero la verdad es que creo que no funciona Queda súper, súper traslúcido Como blanquecino Entonces, no es una buena opción Si tú lo estabas pensando hacer No lo hagas Ya lo hice por ti Y vean, no queda Realmente no se ve nada neón Entonces me fui a buscar entre mi material Y me encontré estos que son pigmento Es pigmento puro neón Y que creen Que esto funcionó perfectamente Lo que ayudó muchísimo a que se adhiriera Es que sale pegajosito de la lámpara Entonces se adhiere solito Quitamos el exceso Y listo Nada más ahí limpias Como que un poquito El polvito que te puede haber quedado Y ahora sí Le damos terminado Con gel All in one Metemos a la lámpara Y listo Así es como nos queda Nuestra tercera opción Hecha con pigmentos neón Y queda súper padre Ahora, lo que estábamos esperando La opción Que brille en la oscuridad Vean, yo aquí Después de colocar las dos capas De gel negro Estoy mezclando En una base Pigmentos neón De esos que brillan en la oscuridad Con un poquito De painting gel blanco Lo vamos a mezclar Súper, súper bien Tengan cuidado De no colocar demasiado pigmento Porque entonces Se hace como una pasta Y entonces no se nota El efecto humo ¿Sale? Vamos a mezclar Súper, súper, súper bien Y ya que estén muy bien integrados Viene lo súper interesante De este video Ahí les va Vamos a hacer la parte Que brille en la oscuridad Vamos a cubrir Con gel determinado Y vamos a ir colocando Poco a poco El gel que ya tenemos Mezclado con el pigmento Como el gel determinado Está debajo Ayuda a que se vaya abriendo El gel blanco Y esto da el efecto de humo Ya vieron Cómo se ve súper fácil Puedes ir agregando Un poquito de gotitas De gel determinado Si es que tu combinación De gel blanco Con pigmentos Y eso medio pastosa Esto va a ayudar A que se haga muchísimo Más ligera ¿Ya vieron cómo se ve Más ligerita? Bueno, pues ya que tengas Tu efecto humo Con el gel blanco Lo vamos a meter A la lámpara Por unos segunditos Más o menos Unos 30 Ahora, yo te recomiendo Que coloques Un poquito de gel determinado Con los pigmentos Que brillan en la oscuridad Uy, esto le va a dar Una intensidad increíble Y va a brillar padrísimo Vean, vamos a mezclarlo Y lo colocamos Con nuestro pincel liner Sobre el gel blanco Que ya habíamos metido A la lámpara Ahora, yo tenía Estos gels Que son también Muy buenos Para este efecto Son traslucidos Y son neón Entonces ya nada más Lo único que tenemos Que hacer es colocarlos Por encima De nuestra mezcla De pigmento Con gel blanco Lo metemos A la lámpara Y ya que ha salido Pues le damos Terminado con All in one ¿Qué tal? ¿Qué aristas? Está súper padre Esta opción, ¿no? La verdad es que Me puse a experimentar Porque yo dije Se ve genial este efecto Pero se vería más genial Si brillara en la oscuridad Y vean Realmente lo hace Experimenten Crearistas De hecho incluso No sé Parece como una galaxia No vimos Sino una galaxia Uy, a mí me fascinó Espero que ustedes también Ponle pronto Crearistas Aquí les dejo Las cuatro opciones Díganme porfa En los comentarios ¿Cuál fue su favorita? La mía Obviamente La que brilla en la oscuridad Yo los veo en el siguiente video Los quiero mucho Bye ¡Gracias!